vamos a trabajar ahora con el firewall de linux con el cortafuegos vamos a introducir cuatro reglas porque hay que abrir dos puertos udp y dos puertos tcp el 137 138 139 y 445 respectivamente en el firewall con el comando iptables el comando iptables es el comando que se encarga de agregar reglas a las tablas del cortafuegos de linux lo que vamos a hacer es eso y después inmediatamente después de eso vamos a ir a vamos a continuar trabajando pero de forma directa con el firewall no con iptables sino con el comando firewall-cmd esto último todo este último estos últimos pasos que estoy nombrando tenemos que darlos si queremos que el servidor funcione porque hasta ahora toda la configuración interna fue realizada pero falta que todo esto se haga visible en la red y que sea operativo a través de máquinas o windows y con otros sistemas operativos como linux y mac como ya dijimos así que bueno vamos a hacer eso vamos a introducir el que vamos a jugar con el comando iptables y así trabajamos sobre una base más limpia digamos y nos podemos concentrar en lo que importa lo que vamos a hacer es introducir el comando iptables cuatro veces para eso vamos a introducirlo una vez sola y luego vamos a traer lo que traer esa esa combinación de cosas que vamos a poner ahora con flecha arriba de movimiento del cursor y vamos a modificarlo tres veces más a veámoslo a ver si se entiende mejor iptables menos a esto tiene que ser escrito de la misma manera que se ve en pantalla no con la minúscula por ejemplo ni iptables con mayúscula ni nada por el estilo tiene que ser exactamente así a es de apendear de adicionar de adjuntar de agregar a las y a las reglas iptables ya existentes otras así que el menos a es por eso el input lo ponemos con mayúscula el menos p es por el protocolo en este caso va a ser udp luego hay un menos m que puede significar varias cosas ahora realmente no recuerdo bien pero puede significar muchísimas cosas el menos m así que no se lo voy a explicar ahora por no recuerdo y vamos a indicarle el puerto así de port de port como deportar 137 en jamb tu jump j de jump de ir a o hacer e hacer lo siguiente y aceptar este agregamos una regla de entrada para el protocolo dp y el puerto 137 que cuando cuando llegue algún paquete que cumpla con todas las condiciones que lo acepte el firewall de línea mediante ip tables así que a ver si lo escribí bien y pitables menos a input menos p y por el protocolo menos m de vuelta repito a no acá le re por eso es importante ven pues simplemente revisar a menos m y dp de vuelta menos p dp menos m dp ahí está la cuestión dp de port 137 menos j acepta bien qué pasa si yo me equivoco en una regla de faro como recién que yo me había me había olvidado de poner una parte del texto que pasa bueno no pasa nada vamos acá y en vez de menos a que que es adicionar, add o append, le pongo menos D mayúscula, que es delete, borrar. Así que traigo con el cursor arriba la regla, la traigo así, apretando el cursor arriba, y cambio el menos A por menos D y listo. En este caso, como yo tengo que manejar tres puertos más todavía, un puerto UDP más, que es el 138, y dos puertos TCP, que son el 139 y el 445 respectivamente, lo que voy a hacer, va a ser traer esa línea de comandos para modificarla un poquito. En este caso, lo que voy a hacer yo, voy a dejar el tipo de puerto UDP, así como está, y le voy a cambiar el número de puerto a 138, y adentro. Ahora lo que voy a hacer también es volver a traer la línea, pero en este caso voy a modificar dos cosas, dos cosas, porque acá el tema hay que modificar TCP, TCP, y el puerto 139. Ven que ahí va quedando en pantalla todo prolijo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a dejar TCP, TCP, pero para el puerto 445. Bien. Hasta ahí va lo que tenemos que hacer con el comando IPTables. Se pueden hacer algunas cosas más todavía y sería bueno, sería bueno hacerlas. Entonces, voy a hacer que las reglas queden guardadas para futuros reinicios, ¿está? Y eso se hace con el comando IPTables, save, guardar, ¿está? Bien, se guardó todo. No les di tiempo a ver. IPTables menos save, todo junto. Aprieto y guarda las reglas, ¿está? Guarda todo. Si se ve allí arriba, casi arriba del todo, en el tercer renglón, empiezan las reglas que acabamos de poner, ¿está? Todo lo demás son reglas que el firewall precisa para funcionar, que ya fueron puestas por el sistema y por la gente que creó al sistema operativo y sobre todo la parte de seguridad, ¿está? De Linux. Así que eso lo dejamos como está. Nosotros lo que hacemos es agregar. Por eso el comando, por eso el atributo menos a en nuestra línea, ¿está? Bien, habiendo ingresado las reglas con el comando IPTables, ahora vamos a seguir con el comando Firewall CMD. Se escribe así. Firewall-cmd. Lo que vamos a hacer es llevar al cortafuegos a la zona externa para que la máquina se pueda comunicar con el resto de las máquinas de la red, ¿está? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Menos menos. Zone es igual. External. ¿Está? Al firewall le estamos indicando que su zona es la externa. Y además, vamos a cambiar también a la tarjeta de red hacia esa zona también. Change menos interface. Change menos interface es igual y el nombre de la tarjeta de red a nivel lógico es ETH1. Bueno, ya lo vimos eso en el video pasado, ¿está? O en unos videos pasados. Así que Firewall CMD es el comando que vamos a usar ahora y lo demás son atributos. Zone external. Change interface. ETH1. Adentro. Success. Muy bien. Ahora sí está bueno porque nos va confirmando el sistema. Ahora vamos de vuelta a lo mismo. Vamos a dejar todo así. Nada más que ahora en vez de... No vamos a cambiar más nada. Vamos a simplemente agregar al servicio Samba a la zona externa del firewall. ¿Cómo se hace eso? Add menos service igual Samba. ¿Está? Enter. Success. Vamos de vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a borrar todo lo que está acá. Menos el comando Firewall CMD, que es el que estamos usando todo el tiempo. Y vamos a establecer esta regla para que la configuración del firewall se haga permanente. Porque en este momento estamos trabajando en vivo y en directo con el firewall, pero si el servidor se llega a reiniciar, es posible que estas reglas se pierdan. Entonces lo que vamos a hacer es... O sea, que se pierdan, no. Bueno, que el cortafuegos vuelva a su configuración original y no respete todo esto que estamos haciendo nosotros. Aunque en algún lado va a tener que quedar guardado todo esto, ¿verdad? Pero no va a quedar operativo. Entonces, por las dudas, le ponemos runtime to permanent. Y ahora vamos a recargar el firewall, ¿verdad? Menos menos. Reload. Es normal que demore un poquito más. Success. Hecho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña prueba. Estaría configurado el servidor, pero vamos a ver si Samba quedó del lado de afuera del firewall o del lado de adentro. Si quedó del lado de adentro no nos va a servir. Tiene que haber quedado del lado de afuera. Así que, o sea, en la zona externa, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Hay bolso MD. ZONE EXTERNAL. Esta vez no vamos a configurar nada. Simplemente le vamos a hacer una consulta. LIST. SERVICES. De esa manera nos aseguramos de que aquí abajo aparezca lo que tiene que aparecer. Muy bien. SSH y ZAMB. ZAMB. Acá, ahí apareció SSH y ZAMB. Eso es lo que tiene que aparecer en nuestro servidor para que el resto de las máquinas se comuniquen con nuestro sistema operativo y escriban en el servidor o lean o sean rechazados totalmente en la medida en que nosotros hayamos creado reglas, hayamos creado usuarios, grupos, contraseñas y hayamos puesto las reglas bien en el firewall para que todo eso suceda. Y hayamos hecho lo que tenemos que hacer correctamente en la configuración del archivo ZAMB. Ahora sí, el servidor está pronto. Les voy, les dejé para el final esto, porque la intención es que la gente que mira estos videos aprenda y que no vaya por el camino más fácil que es el que se olvida más rápido. Tenemos una grandiosa herramienta llamada Just en OpenSUSE. Y algunas cosas de las que hicimos se pueden hacer por acá también. Por ejemplo, si vamos a, a ver, Security and Users, vamos a Firewall, vamos a darle Enter ahí. Ahí va, ven. Este, Interfaces, a ver, Zona External. Ahí tenemos, en la zona externa, en la columna, en la columna izquierda están los servicios a exteriorizar o los servicios a colocar en el lado externo de la conexión, ¿está? Lo que nosotros queramos que funcione tiene que estar en el lado externo. Ahí tenemos a Zamba y a SSH en Hollywood, ¿está? En permitidos, permitidos a salir a comunicarse con el resto de las máquinas. Entendámoslo como de esa manera, ¿está? ¿Qué sucede? Si yo quisiera agregar algún servicio de acá, yo le doy Tabulador, Tabulador, hasta ir hasta la columna correspondiente. Y podría marcar el Zamba Client con espacio, con espacio marco y desmarco, ¿ven? ¿Sí? Y, en ese caso, sigo apretando Tabulador hasta que me lleva al Add, ¿está? Como este no es un cliente Zamba, sino un servidor, yo no voy a hacer esto, pero yo podría hacerlo con espacio. Toco espacio ahí y aparecería al lado derecho el servicio Zamba Client y todo lo que yo quisiera que apareciese, ¿está? Voy a seguir dándole a la tecla de tabulación, ¿sí? Hasta darle abort, ¿está? Porque yo no quiero, really abort, yes. Y voy a salir de Just. ¿Cómo salgo de Just? Con el F9. ¿Está? Y, bueno, vamos a terminar con una frase de OpenSUSE. Have a lot of fun. Eso es lo que nos dice siempre. Diviértete mucho. Es lo que te recomienda la comunidad OpenSUSE. Si te diviertas mucho, ojalá hayas hecho tu servidor y esté funcionando. Y si estás a punto de crear un proyecto de fin de año en un grupo de bachillato tecnológico, entonces ojalá que tengas mucha suerte con eso, porque esto es muy común en segundo y tercero de BT, de los bachilleratos tecnológicos, de los cursos que da la UTU. ¿Está? Así que vamos arriba con todo esto y espero haberte podido ayudar. Algo muy interesante. Si ustedes se fijan en esa pantalla que se ve ahí, yo al principio puse el comando IP address con el atributo show para que me mostrara la dirección IP de la máquina, a ver si había tomado la dirección que yo quería y no me mostraba la dirección que yo quería. Yo le había puesto la dirección 192.168.32.250 para hacer una prueba. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Más abajo se ve, si ustedes sigan por la línea roja, la primera línea roja es el primer comando, corresponde al primer comando que yo puse. La segunda línea roja que hice ahí con ifdown espacio nombre virtual de la tarjeta de red, ifdown eth1, tiré abajo la tarjeta de red, o sea, la inhabilité. Luego la volví a habilitar y con eso se refresca la configuración y se vuelven a releer los valores. Que el usuario estableció, en este caso que establecimos nosotros. Entonces volví a poner IP address show y ahora sí me mostró, si ustedes ven donde en la segunda línea, en la primera dice LLO loopback, y la segunda dice eth1, si seguimos bajando vamos a ver que dice INET 192.168.32.250. Eso es lo primero. La IP del servidor no había quedado establecida porque yo tenía que haber reiniciado la configuración de la tarjeta de red. Segunda cosa interesante. Una vez que hice eso, todavía el servidor no estaba en línea. ¿Por qué? Porque yo no había aplicado convenientemente el reinicio de los servicios NMB y SMB. Recuerden siempre esto. Si el servidor parece que no acepta los cambios es porque yo no reinicié la tarjeta de red y no reinicié Samba. Y si el servidor tras un reinicio no aceptó los cambios es porque tengo que habilitar a Samba, no encenderlo, habilitarlo y encenderlo. Una vez sola para que quede para siempre. Esa es la diferencia entre encender y habilitar. ¿Está bien? Así que ahora sí les voy a mostrar en el próximo video el funcionamiento, muy brevemente el funcionamiento con Windows. El funcionamiento, qué es lo que ve Windows desde su lugar cuando nosotros acabamos de hacer un servidor así y acabamos también de ponerlo en órbita. Un abrazo. Bien, acá tenemos la vista de Windows. ¿Cómo ve Windows a nuestro servidor desde la red? Para iniciar sesión, para acceder al servidor, lo que tenemos que hacer es ir al icono. Este equipo, por ejemplo en Windows 10 y hay que seguir el puntero del ratón porque esto es un video que yo grabé en mi otra máquina y ahora lo estoy comentando por encima. Vamos ahí arriba donde dice este equipo e introducimos la dirección IP del servidor que es 192.168.32.250. Yo ahí lo hice con control V. Así que lo van a ver de golpe aparecer eso ahí. Y Enter. Cuando apretemos Enter automáticamente nos va a aparecer todo lo que el servidor tiene disponible para compartir. Las carpetas creadas por nosotros, por ejemplo, audio, documentos, info, otros y video. Y después otras comparticiones que el archivo smb.conf trae por defecto. Nosotros podemos eliminarlas. Recordemos que las cabeceras de las entradas del smb.conf empiezan con una palabra entre corchetes rectos. Por lo tanto, si tú eliminas la parte que dice groves, la carpeta groves no va a aparecer. Si eliminas la que dice users, la carpeta users no va a aparecer. Nosotros estuvimos trabajando con un archivo preconfigurado agregándole instrucciones. No hicimos uno desde cero porque es mucho más complejo el tema. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de meternos a una carpeta, a la carpeta llamada audio, con una contraseña que no es la correcta. La contraseña, o sea, el usuario que yo voy a utilizar es Alfredo. Pero si recordamos, la contraseña es Alfredito. Y yo le puse Alfredo, Alfredo. Vamos a ver qué pasa con eso. Porque esto está bueno ver si funciona, ¿verdad? Alfredo con contraseña Alfredo. Enter. No te deja. Ahí tenemos el primer intento de acceso que no corresponde, que fue bloqueado por Zamba. Por eso le dijimos, a la carpeta audio puede acceder Alfredo, pero con la contraseña Alfredito. Entonces yo ahí le voy a poner, voy a hacer otro intento y no me va a dejar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de usuario, porque o poner la contraseña correctamente, la de Alfredo, o cambiar de usuario. Entonces voy a usar otra cuenta. Y voy a usar la cuenta Hugo, con la contraseña Huguito. Y ahora vamos a ver cómo sí voy a poder entrar. Y ahí está. Ahí estamos dentro de, si se fijan arriba, dice 192, 168, 32, 250. O sea que ese no es un directorio local, es un directorio de red. Y dentro de ese servidor, o directorio madre, digamos, también accedimos al subdirectorio audio. Vamos a ver si podemos crear una carpeta ahí. A ver si nos deja. Sí, al aparecer ya la carpeta para ser creada es porque Windows nos está dejando, porque el servidor nos está dejando de escribir desde Windows. Ahí la carpeta queda. ¿Está bien? Ahora voy a tratar de meterme a otros directorios donde el usuario Hugo también tiene permiso. ¿Está bien? Puedo meterme. Ahora, ¿qué pasa si trato de meterme en un directorio en el cual, o que no me da acceso de escritura? Yo puedo, recordemos que el directorio info era un directorio que servía solamente para mostrarme información. Pero yo de ahí no podía, no debería poder borrar información ni agregar información. Veamos qué pasa cuando nos metamos al directorio info. Nos deja entrar. Perfecto. Ahora vamos a tratar de hacer un archivo de texto ahí. Y nos dice, necesitas permisos para realizar esta acción. Por más que yo le dé a intentar de nuevo, no me deja. Voy a tratar de crear una carpeta, por ejemplo. Haga lo que haga, no me deja. ¿Está bien? No me va a dejar porque yo no estoy habilitado en las listas Zamba para escribir acá. Y si hubiera una carpeta allí creada por alguien en el servidor, supongamos que el administrador del servidor se metió al servidor Linux, creó una carpeta con unos archivos dentro. Bueno, yo no podría tampoco eliminarla. Sí podría verla, porque tengo permisos solamente de lectura. Esta es la diferencia entre un permiso de lectura y un permiso de escritura. Ahora sí. Have a lot of fun. Gran abrazo.